Hola amigas y amigos, soy Hugo Godoy del almacén de ropa y juguetes de Quito. Hoy domingo 28 de julio, quiero comentarles que vamos camino a un hogar, un hogar de acogida para mujeres y vamos a hacer una donación de ropita y juguetes. Esto es lo que hemos podido recopilar en estas semanas de nuestra casa. Y bueno, con gusto vamos a ir en este momento para este lugar en donde esperemos esta ropa de bebé, esta ropa de mujer pueda servirle ropa de trabajo, ropa de oficina, ropa de casa, pueda servirle a unas cuantas madrecitas, a unas cuantas mujeres que pueden estar tal vez necesitándola. Les quiero comentar que yo estoy haciendo colecta de ropa y de juguetes todo el año, todo el año, porque no se regala, no se entrega, no se necesitan ropa y juguetes solamente en Navidad, en Diciembre. Es todo el año que un niño cumple años, que una mujer necesita tener una blusa, unos zapatos para poder ir a una entrevista de trabajo. Y ese es el deseo, ese es mi interés, que las personas que están requiriendo ayuda para tener alguna vestimenta y no tienen una madre, no tienen un padre, no tienen un pariente que les pueda donar, les pueda comprar, les pueda ayudar, les pueda prestar, pues puedan tener esta posibilidad. Yo sé y entiendo que hay mucha gente migrante que está en necesidad, que está buscando un empleo y a veces no tienen ropa para poder ir a una cita de trabajo. Y los niños también no tienen un juguetito que entregarles a sus hijos cuando cumplen años, cuando hay una fecha que recordar. Entonces, esa es la razón del almacén de ropa y juguetes, que nosotros podamos entregar ropa que sí se necesita, que sí sirve. Por ejemplo, miren este abriguito, este abriguito que está prácticamente nuevo, que fue de mi hija, italiano, de tejido, pues espero que le pueda llegar a las manos de una niñita que pueda estar necesitando abrigo, en esta andina ciudad de Quito y sus alrededores. Así que, por favor, si quieren colaborar, si quieren contribuir con esta causa, pues estamos en Quito, el almacén de ropa y juguetes que yo manejo. Y también, si quieren hacer contribuciones, pues tengo un PayPal, ustedes saben, Hugo Godoy Álvarez, de forma internacional, si quieren contribuir y colaborar con un mensaje que diga para comprar ropa y juguetes, con gusto, ese dinero lo vamos a utilizar para eso. Y también, si estás en el Ecuador o cerca y quieres enviar tu donación, me puedes escribir un correo a hugogodoyweb.gmail.com Ese es mi correo, Hugo Godoy, mi nombre y mi apellido, más la palabra web, webgrande.gmail.com o puedes buscar en las redes de internet mi nombre o también Sorprendente Films, que es la empresa que yo administro, ¿no? Arroba Sorprendente Films y encuentras todas nuestras cuentas. Así que, te invito, te invito a pensar no solamente en diciembre por la moda, por la tendencia, para que tú tengas una bonita Navidad porque pensaste que hiciste algo por fin de año. No, aquí las personas necesitamos todos los días, todos los minutos, todos los segundos, no solamente ropa y juguetes, también un abrazo, una buena, una gentil palabra, cariño, amor. Así que, ponte pilas, dona, contribuye, ayúdame a poder ayudar a las personas que pueden estar necesitándolo. Te agradezco. Chao, chao.